Muy buenas tardes. En realidad para mí es siempre una alegría poder interactuar con estudiantes, profesores, porque es la oportunidad de manifestarles la importancia de comprometerse con esta profesión. Es distinta esta profesión a las profesiones en general. Nosotros tenemos que ver con seres humanos, con el bienestar de seres humanos. Por lo consiguiente, no podemos probar las cosas, ¿cierto? No podemos experimentar con seres humanos en la aplicación real de nuestra profesión. Lo que sí podemos hacer es hacer economía experimental que ya se ha desarrollado últimamente, pero eso como una especie de laboratorio entre estudiantes, entre ustedes, pero como laboratorio, no donde estén tomando decisiones reales, sino cuál sería su reacción psicológica a determinados eventos y por consiguiente se hace economía experimental de esa manera para poder estudiar cómo sería, en términos generales, la reacción del público en general. Sin embargo, muchas de nuestras decisiones, recomendaciones, en cualquier etapa de nuestra profesión, tienen mucho que ver con la vida real, con actitudes, con acciones de agentes económicos. Podemos ser asesores por consiguiente nuestro, nuestra opinión, nuestra idea desde el punto de vista técnico va a inducir a tomar decisión de quienes toman decisiones, ¿verdad? Y que influyen sobre los agentes económicos en general. O podemos ser técnicos y que por consiguiente todo estudio que hacemos, toda proyección que hacemos va a ser vendido por el asesor hacia el que toma decisiones. Por consiguiente nuestra capacidad técnica también tiene que estar en el máximo, ¿verdad? De su potencial para que esas recomendaciones no distorsionen lo que el agente económico busca en términos de bienestar. Nuestro objetivo es, al fin y al cabo, el bienestar de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Por ejemplo, se nos ha dicho muchísimo que la economía es la administración de recursos escasos, pero buscando siempre el bienestar de la sociedad, la eficiencia. Buscando la asignación óptima de los recursos desde esa perspectiva de eficiencia. Aquí siempre me detengo un poco con respecto, por ejemplo, a ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de recursos escasos tienen ustedes y que tienen que administrarlo adecuadamente? Ya ustedes saben, hemos hablado, quizás ustedes ya me escucharon hablar al respecto. Vuestro tiempo disponible, ¿cierto? Vuestro tiempo disponible es tan escaso y como decía alguna vez en una entrevista con Juliño, que si lo pierdes, lo pierdes para siempre. Aquí no hay de que después lo recupero. No ocurre eso. El tiempo lo vas a perder para siempre porque tu vida sigue avanzando, ¿cierto? Si tú dejas algo diciendo que mañana lo hago, ya lo perdiste para siempre. Porque mañana tendrás que utilizar el tiempo de lo que debías haber hecho mañana para pasado mañana. Pero lo vas a utilizar mañana, vas a utilizar lo que debiste haber hecho ayer. Y entonces cada vez te vas rezagando, ¿verdad? Cada vez te vas rezagando más, porque eso tiene un efecto multiplicador. Cualquier conocimiento que tú puedas incorporar en tus capacidades se multiplica, no solamente para ti, para los que te rodean, para tu sociedad. Esa multiplicación se rezaga un día más si dejas de hacer las cosas para mañana, ¿de acuerdo? En cambio, si estás haciéndolo en tiempo real y adelantándote hacia el futuro, ese efecto multiplicador va a estar operando en cada momento de su vida. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué efecto multiplicador está hablando este profesor? ¿Sí o no? Es que ustedes han estudiado el concepto de productividad, ¿sí o no? ¿Qué cosa es productividad? Es elevar sus capacidades y esa elevación de sus capacidades va a implicar también mejora de bienestar, no solo para ustedes, sino para quienes están adscritos a la toma de decisiones que va a implicar vuestras capacidades. Cuanto mejores capacidades tengamos, va a involucrar a mayor cantidad de personas en mejores condiciones. Ese es el efecto multiplicador del conocimiento, ¿de acuerdo? Y ocurre siempre en cualquier área de la ciencia y en particular en economía, tiene que ver, como les vuelvo a repetir, con el bienestar de la sociedad. Entonces formámonos eficientemente e incorporemos toda nueva información de acuerdo a esas capacidades y al mismo tiempo con la idea de mejorar capacidades en otros niveles, ¿de acuerdo? La idea hoy día es presentarles la forma como, a solicitud obviamente de la facultad, el Banco Central hace su política monetaria y a propósito de, estamos en la época post-pandemia. Agradezco muchísimo y felicito a la facultad por sus 48 años. En dos años más ya van a cumplir 50 años. Y les cuento, el Banco Central está cumpliendo 100 años. Y he querido en esta presentación también rescatar algunas cosas características de nuestro querido Perú y en particular las manos, Cotosh, ¿verdad? De Huánuco, que está a ese otro lado, ¿verdad? Pero aquí tenemos danzantes de tijera, por ejemplo. Al centro está lo que antes era el edificio del Banco Central durante el inicio de sus funciones, hace 100 años, ¿de acuerdo? Entonces hay una moneda representativa ahí, por eso que ponemos allí. Bien, vamos a comenzar con algo que se suele ver últimamente a nivel global, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente filmina, vamos a ver cómo ha estado Perú previo a la pandemia. Miren, ahí hemos graficado al mundo, por si acaso, desde más o menos 1999 hasta la fecha, 2020, inclusive en proyección hasta el 2023. Lo que quiero que noten es, todo ello es dinamismo, dinamismo de las economías en general. Fíjense el dinamismo que ha tenido Perú. La forma como Perú se ha adelantado dinámicamente, no es que hayamos superado en el ingreso a ellos, no, no, no. Es el dinamismo que ha tenido Perú, ha sido mucho más elevado que el resto de las economías durante bastante tiempo. ¿Qué cosa nada más nos alteraba? Lo que nos alteraba, nos suavizó y también suavizó al mundo, fue la crisis financiera 2007-2008. Fíjense esa caída, esa quebrada que hay en el 2007-2008. Todos lo sufrimos, también Perú, pero la sufrida de Perú fue mucho más suave que el resto, si se dan cuenta, 2007-2008. Y si recuerdan ustedes, 2007-2008 deben haber sido muchos niños o quizá, ¿no? 2007-2008 fue un momento en el cual Perú cayó de aproximadamente 7, 8, 9% de crecimiento a 1% de crecimiento. No hubo caída del producto, sino crecimos 1% y luego al siguiente año volvimos a 7, 8, 9, 10%. Eso implicaba fortaleza macroeconómica en la economía peruana. Y efectivamente siguió, recuperó el dinamismo, siguió. ¿Y quién nos detuvo otra vez? Y esta vez la caída fue más fuerte para el Perú que para el resto. Como ustedes podrán darse cuenta. Se nota claramente, nuevamente, el gran valle de la gran pandemia, pero la caída de Perú fue fuerte, bastante fuerte. ¿Qué pasó? Desde el punto de vista de la economía estamos operando bien, pero hay otras áreas que necesitamos mejorar muchísimo. ¿De acuerdo? Y el economista tiene un rol allí. Uno de los elementos claves para el economista es la administración eficiente de los recursos, solamente de economía o de todos los sectores. De todos los sectores. Cada uno de los sectores necesita un economista desde esa perspectiva. Y por consciente, cuanto mejor nosotros nos capacitemos y ayudemos a la eficiente asignación de recursos en cada uno de los sectores, con bastante honradez, con compromiso, ¿verdad? Con sacrificio, entonces podremos avanzar más. El sacrificio es algo que no necesariamente significa que me voy a morir. No, no, no. El compromiso está asociado al sacrificio. Yo ahorita estoy acá. Estuve la semana pasada en Cusco, la semana antepasada en Tingo María, la semana previa en Suyana. Mientras tanto, y esto quiero que lo entiendan. No es que yo vaya a esos lugares y no haga nada. Estoy trabajando. Hoy día, ayer llegué y le dije, le dije, por si acaso, tenemos que ir al hotel porque tengo que entrar remotamente a mi trabajo en el Banco Central. Esta mañana les dije, me recogen a las 5 porque tengo que estar trabajando todo el día remotamente con el Banco Central. Estoy acá. Luego sé que me voy a quedar un día más, ¿verdad? Entonces digo, les dije a ellos, miren, ¿saben qué? El día sábado quiero dictarles una clase a estos jóvenes. No quiero solamente hacerles una presentación sobre la política monetaria del Banco Central, sino quiero mostrarles cómo es el nuevo razonamiento económico, ¿verdad? Modelístico de la economía. ¿Y podemos entenderlo? Antes yo vine. No sé si alguien me ha visto antes cuando vine y les hice clase también, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes me pude haber visto. Ahora voy a volver a hacer clases. No me acuerdo qué tema hice aquella vez. Hice el modelo seguramente del comportamiento del consumidor. No sé si se acuerdan. Ahora quisiera hacer otra cosa distinta para ustedes, ¿de acuerdo? Eso es importante. Pero miren, cada uno de los otros tiene que cumplir su rol eficientemente. Y yo con mucha felicidad lo hago. Estoy aquí. Es un rol del Banco Central el difundir, comunicar, ¿verdad? Esto es crucial. Muy bien, avancemos por favor. Pero ¿cómo lo ha logrado el Banco Central? Y esto es esencial, ¿verdad? El Banco Central tiene un marco institucional que tiene que operar eficientemente. Y ese marco institucional tiene que ver con la autonomía. Autonomía desde la perspectiva de que tiene que tomar decisiones en tiempo real. Tiene que decidir la magnitud de sus decisiones en ese momento. No puede estar esperando la decisión de otros. No puede estar esperando el permiso de otros porque la economía está avanzando. El bienestar de la sociedad está avanzando. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa hoy día a todo el mundo en realidad? La inflación. Y es que ese es uno los objetivos del Banco Central. El principal en realidad, ¿cierto? Vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero cuando la decisión es autónoma, con base a una dirección autónoma, con base a instrumentos autónomamente elaborados y diseñados y al mismo tiempo implementados, con base a solvencia financiera, con base a fijación de cuál es tu objetivo, en el caso nuestro, la meta de inflación, ¿verdad? Todo ello combinado con transparencia y credibilidad. Transparencia es crucial. Les voy a poner un ejemplo. Solía ponerlo antes, no lo he puesto últimamente para que estos muchachos también lo escuchen, ¿verdad? Imagínense ustedes, credibilidad. Credibilidad es algo que demora mucho en construirse, pero que en un dos por tres lo puedes perder. Confianza increíble. En un segundo lo puedes perder. Ejemplo, una pareja de enamorados, ¿de acuerdo? Están enamorados y de repente pasa algo. ¿Ustedes creen que si al día siguiente el joven viene con una rosa roja, se resolvió el problema? Probablemente esa confianza se ha perdido para siempre. Para recuperar esa confianza, jóvenes, tienen que recuperarlo con base credibilidad. Tienen que construir credibilidad otra vez. ¿Sabes qué? Juana, Juanita, me voy a estudiar con Alfredo. Pues, bueno, ¿dónde van a estudiar? En la casa de Alfredo. Bueno, Juanita le va a llamar a Alfredo. Alfredo, ¿está ahí Roberto? Sí, sí, está aquí conmigo. Ah, qué bueno. Y Juana dice, bueno, yo también tengo que estudiar, dice, ¿no? Uno le dice a Roberto y a, ¿no? A Alfredo, digámoslo así. No le dice a ellos, sino yo también tengo que estudiar. Así es que voy a, ya sé que están en la casa de Roberto, voy a ir a la casa de Roberto, pues no. Es mejor que estén en la casa de Roberto y estudiando, porque Juana se va a aparecer también a estudiar con ustedes. Y si es que ahí están, poco a poco están recuperando credibilidad. ¿Sí o no? Es bien difícil. Como les digo, si es que pierden esa credibilidad, hasta pudieron haberlo perdido para siempre. Lo mismo pasa en materia de dinero. Una vez que Perú ha entrado a un proceso de hiperinflación alta, la población perdió confianza en el sol porque su valor se perdía continuamente. Los profesores no me dejarán mentir. ¿Cómo fueron aquellas épocas de las grandes hiperinflaciones? ¿Qué hizo el Perú? El peruano buscó. Buscó algo que le permitiese preservar valor. ¿Y quién fue ese algo que le permitió preservar valor? Valor? Los dólares. Nos dolarizamos porque perdimos confianza en nuestro nuevo sol. El Banco Central ha trabajado duro durante los últimos prácticamente ya 35 años, ¿no? 30 años, para tratar de recuperar esa confianza, esa credibilidad. Y lo ha conseguido. Ha conseguido con base a transparencia, con base a reputación, reconstruir la credibilidad sobre el sol. Ahora muchos de ustedes son una generación de jóvenes que durante toda su vida no ha habido hiperinflación. Ustedes confían en el sol, pero nosotros los viejos todavía dudamos, ¿no? Todavía decimos, no, mejor dólares. En cambio, ustedes jóvenes, no. Ustedes son una generación de la estabilidad. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea. La idea es preservar esa estabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente en un escenario de estabilidad, jóvenes, en un escenario de estabilidad, tomamos mejores decisiones y cada vez más a largo plazo. Jóvenes, en un escenario de inestabilidad, de falta de credibilidad, de falta de confianza, podemos tomar decisiones locas. ¿Qué creen que va a pasar a esa pareja debido a ese problema? Si es que hay además inestabilidad. ¿Se acabó para siempre o alguien tomó una decisión loca, sí o no? Porque está totalmente enamorado, ¿verdad? Bueno, pues, hay que reestablecer esas cosas. Hay que reconstruir cosas con base a reputación. Hay que volver a construir reputación. Y eso hizo el Banco Central con respecto a la moneda nacional al sol. Aseguró a la población que voy a obtener otra vez la estabilidad de precios, recuperar la confianza en el sol y en el largo plazo voy a esforzarme porque eso siempre sea así. ¿Y cómo lo consigue? Con base a transparencia y credibilidad. Aquí hay un gráfico que suelo presentar. Precisamente está referido al grado de autonomía que ha ganado el Banco Central de Reserva de Perú. Hay un estudioso, ¿verdad? Giacome y Vázquez también son estudiosos, investigadores internacionales y han investigado a Perú. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados. Son también latinoamericanos pero estaban interesados. ¿Qué pasa en Perú? ¿Y por qué en mi país no podemos hacer eso? ¿Verdad? Estudiaron. Y miren qué cosas encontraron. Que Perú había alcanzado hacia el 2008 el mayor grado de solvencia desde el punto de vista de autonomía con respecto al resto de países de América Latina. 0.86. Mejor que Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, todos, toda América Latina. Y eso les permitió a ellos explicar lo que había pasado en Perú. ¿Por qué? Porque en el siguiente gráfico, por favor. ¿Qué cosa observamos? Hay una relación inversa entre el grado de autonomía y la inflación. Un Banco Central más autónomo generalmente consigue estabilizar los precios, consigue reducir la inflación. Y eso es lo que los mismos autores en el 2005 habían mostrado en un estudio que hicieron a nivel global. Lo habían demostrado en el 2005. Ellos dicen, a ver, vayamos, entonces estudiamos a Perú. Por eso que en el 2008 observan lo que había pasado en Perú. Y con eso pueden ellos explicarse lo que después nosotros vamos a presentar como estadísticas de lo que ha pasado en Perú. Avancemos, por favor, uno. ¿Qué ha pasado en Perú? Lo que ha pasado en Perú, jóvenes, es que en épocas donde la inflación era alta y llegamos a niveles de hiperinflación, el producto, el PBI per cápita, el indicador de la capacidad de ingreso en promedio de los peruanos, estaba volátil y se estaba cayendo. Cayó a su piso en esas épocas de hiperinflación. ¿Y qué pasó con Perú luego de que el Banco Central consigue estabilizar la inflación? Miren cómo mejora el ingreso precápita sostenidamente en Perú. Y ustedes son de esa generación cuando el ingreso precápita estaba mejorando. ¿Qué cosa significó eso para ustedes? Ustedes, muchas veces la gente antes decía, no gotea, no chorrea, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se dice menos de eso. Se dice menos, aunque ahora después de la pandemia todavía, ¿no? Otra vez se está renaciendo esa idea, ¿sí o no? Pero, ¿qué ha pasado, jóvenes? ¿Qué ha pasado con Perú? Si no se hubiese estabilizado, si hubiésemos estado en estas épocas, ustedes no estarían estudiando. ¿Qué estarían haciendo? Estarían con la familia sobreviviendo, ayudando, a reproducirse diariamente. ¿Por qué? Porque aquellas veces cuando había altos niveles de inflación, las familias para reproducirse, para sobrevivir, incorporaban a los hijos al proceso de sobrevivencia. No estudiaban. Por consiguiente, si seguíamos en esa etapa, ustedes no estarían estudiando. Pero no, ahora ya cambió, se estabilizó y ustedes están estudiando. Ese cambio no se nota en el plazo inmediato. Por eso la gente decía, no chorrea, no gotea. Pero si lo miras en el largo plazo, se nota. Y les voy a contar, yo enseño en la Universidad de Piura. Enseño en la Universidad Católica. En la Católica también traigo 35 años enseñando. No saben ustedes a cuántos estudiantes he visto pasar por ahí y cada vez de orígenes más humildes estudiando en la Católica. Privada. Igual en la Universidad de Piura, ¿verdad? Antes veía nomás a gente, ¿no? Ahora no. Habrá gente humilde estudiando en la Universidad de Piura. ¿Cómo pasó eso? Y un niño o estos jóvenes, ¿cómo han llegado a donde están? ¿Cómo son tan creativos? ¿Cómo son tan emprendedores como estos jóvenes? Estos jóvenes son emprendedores y son jóvenes de casi de un poquito, unos años más que ustedes. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué creen que estos jóvenes están haciendo? Están ayudando, están aportando al bienestar de la sociedad, comenzando por los más importantes, ustedes. Está permitiendo que todos ustedes lleguen a todo tipo de información, a todo tipo de conocimiento nuevo sobre la economía, sobre la administración, sobre todas estas herramientas nuevas que aparecen a través de esa plataforma que ellos tienen. Imagínense, ¿cuántos de ustedes no podrían hacer esas cosas y contribuir a mejorar más? Por ejemplo, ahí se nota el por qué mayores capacidades, mejores capacidades, lo que les decía hace un momento, tiene un efecto multiplicador, ¿sí o no? Ellos son dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos se benefician en el Perú con esa oferta que ellos hacen? Ese es el efecto multiplicador del cual les hablo cuando elevas tu productividad, cuando elevas tus capacidades. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Eso hacen estos jóvenes, la mayoría son economistas. Algunos, pero es que necesitas varios especialistas, ¿sí o no? Necesitas especialistas en fotografía, necesitas especialistas en video, necesitas especialistas en informática, necesitas especialistas en matemática probablemente, en economía por supuesto. Necesitas a todos. ¿De acuerdo? Y esa es la idea. No solamente debiera ser un tipo de profesión, debiera ser inclusivo por lo menos de esa perspectiva, ¿sí o no? Pero ellos son más inclusivos todavía, porque con su plataforma pueden llegar a donde sea en el Perú, ¿sí o no? Están aquí, miren, y están transmitiendo esto para todo el Perú, probablemente para América Latina, creo que con seguridad para América Latina. El efecto multiplicador no solo se restringe a Perú, no solo se restringe a las provincias de Perú, también ya está yendo a América Latina. Esa es la idea, jóvenes. Pero todo eso solo se puede conseguir un escenario de estabilidad. Estos jóvenes, si el Perú hubiese seguido en estas épocas, ¿ustedes creen que hubieran estado haciendo esto? Quizá ni habrían estudiado. ¿Y saben qué? Muchas de estas personas han llegado y llegan, y podrán llegar más allá si seguimos en un escenario de estabilidad. Avancemos, por favor. Y es que, y aquí tiene mucho que ver con esto. Estos jóvenes, ¿qué cosa creen? ¿Qué cosas están invirtiendo? Quizá la riqueza más importante que están invirtiendo desde el punto de vista capital es su capital humano, su tiempo. Ellos están aquí, eso es, eso es, de verdad, invertir tiempo disponible para llegar a ustedes, pero al mismo tiempo para, con sus medios, poder divulgarlo a Perú, América Latina. Eso es inversión, ¿de acuerdo? Pero esa inversión, jóvenes, ¿qué ha pasado con esa inversión en esos escenarios de alto nivel de inflación? ¿Se estancó o se cayó? ¿Y qué está pasando con la inversión una vez que se ha alcanzado la estabilidad? La inversión subió. Esto es un indicador, inversión en términos de formación bruta de capital, ¿sí o no? Pero hay otra inversión que no se ve allí, pero que está asociado totalmente a ello. ¿Cuál es esa otra inversión? En capital humano. Esos son ellos, servicios que probablemente no hubiesen ocurrido si hubiésemos estado en esos niveles de inflación, porque todo el mundo estuviera imbuido en pobreza, ¿verdad? En su sobrevivencia diaria. ¿A quién hubiesen ofrecido sus servicios? Quizá ni siquiera lo hubiesen conocido ellos, ¿sí o no? Pero ahora, en este escenario de estabilidad, ellos pueden hacer estas cosas. Como les digo, jóvenes, ellos ya existen. Ustedes se sorprenderán, ¿no? Pero ellos ya existen. En el corto plazo eso no se nota. Ahorita, ¿será verdad? Pero en el largo plazo, eso se nota clarísimo. Este tipo de cosas no existían. Es más, ¿el internet hace cuánto tiempo existe? ¿Verdad? Las nubes, ¿hace cuánto tiempo existen? Y ellos han ido un poco más allá. Una plataforma para que todos ustedes puedan estudiar. Además, fortalecerse, consolidarse. Eso no surge así nada más. ¿Ustedes qué creen? ¿Mantener esa plataforma es barata? ¿Ustedes qué creen? ¿No? No necesitan mucho tiempo. No, miren, están aquí y tienen que estar aquí para que funcione. Las 24 horas del día, desde ayer, hoy día, mañana quizá. ¿Cuánto es eso, jóvenes? Así es que, jóvenes, hay mucha gente sacrificándose, dedicándose todo su tiempo, invirtiendo su capital humano. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ellos, con su tiempo disponible, están aquí las 24 horas de hoy día, ¿sí o no? ¿Ustedes qué hacen en sus 24 horas? ¿Qué están haciendo? Ellos son casi de su edad, fíjense. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que despertar, tienen que reflexionar y tienen que decir, mira, gente de mi generación está dedicando sus 24 horas a hacer estas cosas que benefician a la sociedad. Y ustedes también pueden hacer muchas de estas cosas. Son tan peruanos como ustedes, como yo. Es más, les muestro mi perfil. Así siempre me gusta mostrar mi perfil, ¿no? Quizá muchos de ustedes son mejores que nosotros. Quizá lo único que falta es asignar bien su tiempo y potenciar esas capacidades que ustedes tienen. Porque curiosidad en todos ustedes sí veo. ¿Verdad? Por consiguiente, solo eso falta. Porque miren lo que le pasa al Perú cuando se toma ese tipo de decisiones. El Banco Central está cumpliendo su rol. Su objetivo es preservar el valor de la unidad monetaria. Lo está haciendo. Es sacrificado por lo estamos haciendo. ¿Ustedes qué creen? Yo como trabajo. Les voy a contar cómo trabajo. Para que se den cuenta, administración de recursos humanos eficientemente. Yo enseño a las de 7 de la mañana a 8 y 40 de la mañana. A las 9 de la mañana estoy en el Banco Central, presencial o virtualmente. Trabajo hasta las 7, 8 de la noche. Luego me voy a la Católica a enseñar. Hasta dicho sea de paso. Hoy día tengo clases a las 7 de la noche con la Universidad Católica, pero con la maestría. Porque enseño también la maestría de la Católica. Todos los días es así mi vida. Así cuando estoy de viaje también. Hace un momento estaba conversando con el gerente de estudios económicos. Adrián. Adrián me preguntaba, oye, Sedón, dime, durante el Patrón Oro había estos comportamientos procíclicos o contracíclicos del crédito. Me estaba diciendo ellas. Antes de venir me estaba contestando las preguntas que me hacían nada más que ser gerente de estudios económicos. Administración eficiente de su tiempo. Oye, me acabo de recordar, ni siquiera he almorzado. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué importa si estoy por ustedes? Jóvenes, si ustedes quieren su carrera, si ustedes quieren su profesión, esas cosas no importan. No se preocupen. Su estómago les va a avisar cuando les punza. Ahí les va a decir, ahora es hora de comer, pues no. Pero mientras tanto, sigan trabajando. Sigan respondiendo. Si queremos llegar a algún lugar, tenemos que hacerlo. Pero yo no me puedo imaginar a estos jóvenes cuántas veces no habrán comido. Ellos todavía son más esforzados que nosotros. Les aseguro. Les aseguro. ¿No? Porque miren, acaso solamente hacen esto y cuánto ganan de esto. De repente ni ganan nada porque de repente todavía están a pérdida. ¿Sí o no? Así es que no crean que lo que ustedes vayan a hacer inmediatamente les va a generar rendimiento. No, es así. Tienen que, tienen que lucharla. Tienen que sufrirlo. Pero después una vez llegan, de repente, como yo me siento feliz, los van a estar escuchando a ustedes, así como ustedes me están escuchando a mí. ¿No les gustaría eso? Pero necesita mucho sacrificio. Mucho esfuerzo. No es fácil. Pero una vez que llegas, es bonito. ¿Acaso no me siento feliz de estar hablando frente a ustedes? Miren mi expresión. ¿Sí o no? Esa es la idea de bienestar. Avancemos, por favor. La inflación promedio anual del 2001 al 2021. Perú 2.7. Mejor que Chile, Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Brasil. Mejor que todos ellos. ¿No? Y lo más importante, si bien es cierto que Panamá tiene una menor inflación, pero eso es porque Panamá tiene un ciclo similar al de Estados Unidos, porque está totalmente dualizado. Y así como vive Estados Unidos, vive Panamá. Porque ¿de qué vive Panamá? De su canal de Panamá. ¿Y a quién sirve el canal de Panamá? Todos los barcos que van a Estados Unidos pasan por ahí. Es decir, mientras mejor está la economía americana, mejor está Panamá. Mientras peor esté, peor está Panamá. Y si la inflación en Estados Unidos se ha encontrado, también lo estará en Panamá. ¿De acuerdo? Eso va a pasar. Pero fíjense un dato. Hay que estimar no solamente ello, sino hay que estimar la volatilidad de ese nivel de inflación para ver cuán estables son. Perú es el más estable porque es el menos volátil. Ese es el concepto de preservar el valor de la unidad monetaria. Obviamente. ¿No? Esa es la idea. Avancemos, por favor. El tipo de cambio. Otra cosa que muchas veces se habla bastante, ¿no? Miren, Perú, 0.6% con volatilidad de 0.1%. La moneda más estable en términos de precios y en términos de la moneda extranjera. Salvo esos grandes choques que tenemos, ¿sí o no? Salvo. Pero estos son promedios. Promedios que van desde el 2001 hasta el 2021. Para que se den cuenta, ¿no? Porque a veces cuando uno se mira, se fija en un momento, entonces va a parecer una locura, ¿sí o no? Por eso tienes que estudiar con promedios para ver cómo cómo está la historia. Pero no solamente un promedio. Puede ser que el promedio esté influido por una fecha que se sesga, ¿sí o no? Entonces calcula la laboratoria para que des cuenta cuán estable ha sido en todo ese tiempo, ¿sí o no? Para eso estudiamos en estadística, en economía. Estudiamos promedios, desviación estándar, coeficiente de volatilidad. Para eso. Para poder utilizarlo. Efectivamente en las cosas que queremos decir. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Avancemos, por favor. Otro logro de Perú, les había dicho hace un momento, perdimos confianza en el sol con los grandes niveles de inflación, de hiperinflación. La dolarización en Perú había llegado a niveles del 90% en el 2001, era 79, casi 80%. Miren, gracias a la estadía macroeconómica y particularmente la estadía monetaria preservada por el Banco Central, la reducida inflación, se ha reducido en forma importante ese grado de valorización. En el 2021 acabó en 21.1% y se espera que en el 2023 estemos en 19.5%. Esa es la idea. Y no es un fenómeno de cortísimo plazo, es un fenómeno de largo plazo. Fíjense cuánto tiempo necesitamos seguir esforzándonos hasta recuperarlo, ¿verdad? Igual, esa pareja de enamorados que por ese error se ha peleado, tiene que luchar en largo plazo si se quiere recuperar la confianza, ¿sí o no? Igual. De la misma manera, avancemos por favor. El PBI real, el crecimiento promedio para las mismas fechas, estoy comparando variables macroeconómicas entre el 2001 y el 2021 para toda América Latina. Perú, 4,4%, Panamá 5,2%, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea, jóvenes, ¿no? Estudiar desde el punto de vista de comportamiento y de dinamismo, pero con serie de datos bastante largos. No mirar solamente un punto. Ahorita, Perú, ¿por qué ha sufrido, por ejemplo, después de la pandemia? Fue la pandemia, pues lamentablemente fue la pandemia, ¿sí o no? Han visto ustedes la tremenda caída que nos ha dado la pandemia. Pero ahora, ¿qué debemos hacer más adelante? Si la historia nos muestra de que esa ha estado funcionando, ¿sí o no? Hay que restablecerla, hay que recuperarla y hay que seguir, ¿sí o no? Y qué bonito sería generalizar lo que hace el Banco Central a otras instituciones. ¿Sí o no? ¿No? ¿Podemos lograrlo? Por supuesto que podemos lograr. Hay ejemplos, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Antes solía poner al inicio de mis presentaciones nuestro símbolo de los Juegos Panamericanos que tuvo el Perú hace algunos años. En esos Juegos Panamericanos que organizó Perú, Perú se presentó tal como era desde sus orígenes. Los negritos de Huánuco han bailado allá, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Felicitaron a Perú porque habían sido los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Imagínense, Perú que estaba en medio de todo un conjunto de crisis de todo tipo, ¿sí o no? En Lima. ¿Ustedes saben cómo es el tráfico en Lima? ¿Cómo es la violencia en Lima? Yo cada vez que voy a provincias me dicen, ah, usted viene de Lima donde la vida no vale nada, me dicen así. Es que ahorita pareciera ser así, ¿sí o no? ¿No? Ahora estoy en Huánuco, la vida es tranquilísima frente a lo que nosotros vivimos en Lima. Pero aún así organizamos los mejores Juegos Panamericanos. ¿Cómo fue eso posible? ¿Se dan cuenta? Si tomamos la decisión de hacerlo, se hace porque tenemos los recursos para hacerlo. Esa fecha coparticiparon gobiernos extranjeros, coparticiparon gobierno nacional, coparticiparon jóvenes que voluntariamente fueron, no sé, de repente ustedes han estado allí. Los jóvenes les orientaban a los deportistas para que vayan al estadio, las rutas que iban a tomar. Todo el mundo participó y lo logramos. Y la clausura ya no ya. ¿Qué pasó en la clausura? Chile es el que tomó la aposta y dijo, esta es una valla difícil de superar. Lo que hizo Perú es un reto para nosotros. El presidente de Chile estaba mirando sorprendido, mirando emocionado todo lo que pasaba. Y entonces identificaba, reconocía lo que realmente Perú era. Y qué bonito que le hayamos demostrado a Chile lo que realmente le emocionó. Y que respeten lo que somos. Porque si no, nuestra chalaca, que en el callado existe la chalaca, ¿no? La patada así en consaltito, ¿no? Ellos luego de la guerra con Chile se lo llevaron a Chile y le cambiaron de nombre. Chilena le llaman. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos lo divulgaron a nivel mundial y le llaman chilena. ¿Sí o no? Pero era la chalaca peruana. El pisco sauer peruano. Allá ellos le llaman a su pisco extraño. Yo lo probé, pero es extraño. Le llaman pisco. Y a nuestro pisco le llaman aguardiente. ¿Pero qué ha pasado con ese presidente cuando vio la capacidad de organización en Perú? Yo sospecho que sentía vergüenza, ¿no? Porque miraba admirado, miraba sorprendido todo lo que estaba pasando. La clausura fue impresionante. Y obviamente, ¿qué creen que está pasando ahora que Chile va a organizar los nuevos Juegos Panamericanos? ¿Qué creen que han hecho los chilenos para poder hacer una cosa similar siquiera a lo de Perú? Se han comunicado con quienes han participado en esa organización y los han contratado. Hay peruanos trabajando en Chile organizando los Panamericanos de Chile. ¿Se dan cuenta lo que pasa si haces bien las cosas? A muchos de nosotros en nuestras vidas nos pasa eso. Si hacemos bien las cosas, alguien nos está mirando. Y si está bien, nos van a llamar. ¿Por qué vengo yo aquí a Guanuco? Porque alguien ha luchado desesperadamente porque el profesor Quispe venga, ¿sí o no? Porque quiere que le hablen a los jóvenes. Y lo han hecho ahí. No me dejan, ¿no? Hasta el último momento luchó. Y lo consiguió. Lo consiguió. Esa es la idea para ustedes. Nunca desmayen en las cosas que están haciendo. Lo van a lograr con bastante persistencia, con bastante entusiasmo, con bastante entrega. Lo van a lograr, ¿sí o no? Pero obviamente, recuerden, un descuido se puede perder mucho de eso, ¿sí o no? Y si es que ha ocurrido, hay que restablecerlo, pues. Hay que reconstruir. Hay que volver a hacer lo que hemos estado haciendo para seguir avanzando. Muchas veces yo me pregunto, la vez pasada, miren, a veces tengo tiempo, finalmente, después de todo el día trabajar, generalmente tengo tiempito el sábado. Y en Cusco, por ejemplo, estuve, me quedé el sábado. ¿Qué creen que hice el sábado yo? Me fui al cero, a la montaña, Siete Colores. Me fui ahí. Después de haber estado todos los días trabajando como loco, ¿no? Ellos que estuvieron también en Cusco nunca me vieron. ¿Por qué desapareció? Porque estaba trabajando como loco, pues. Impresionante. Y ¿saben qué me sorprendió? Y para que se den cuenta que Perú, en el Perú, la mentalidad de el aprender bajo la idea de negocio existe siempre, ha existido siempre. Esa es la lógica del comportamiento del peruano. No cerremos los ojos a algo que corresponde a nuestro comportamiento. ¿Saben qué cosa vi? Ofrecían caballo para aquellos que no podían subir. Y el mercado funcionaba eficientemente. Al inicio nos decían 90 soles. Y nosotros caminábamos, ¿no? Caminábamos, ¿no? Y más arribita, cuando ya sabían que de repente ya nos rebajaban, ¿no? ¿70 soles? Y seguíamos. Nosotros nos llevamos a llegar, ¿no? Más arribita. Y más arribita, o sea, 50 soles nos decían. Eso es mercado. Eso es oferta y demanda claramente aplicado. ¿Y quiénes eran ellos? Comuneros de esa zona de los Siete Colores. Comuneros así, mucho más originales que todos nosotros, ¿no? Pero operan así. No podemos cerrar los ojos a lo que realmente somos. ¿De acuerdo? Aprovechemos esas capacidades, esas cualidades que tenemos, emprendamos y avancemos. No estoy mintiendo, jóvenes. Vayan. Ustedes mismos vayan aquí a los Andes. A ver, ¿qué creen que pasa? ¿Ustedes no creen que el agricultor se siente triste que cuando por su papa le pagan una miseria? ¿Cuántos de ustedes no tendrán ese origen? ¿Sí o no vienen de allí? ¿No estarían más felices si les pagaran el precio correspondiente al mercado? A eso me refiero. ¿Y de qué dependen esas cosas? Ser más eficientes. Elevar las capacidades, elevar las productividades. Miren, las tierras de secano pueden convertirse en tierras de riego continuo. Desperdiciamos mucha agua cuando llueve. Viene la lluvia y hasta se llevan nuestras plantillas y se ve el agua. ¿Sí o no? Se va del agua. No, pues ¿por qué no hacemos pozas grandes por donde estamos, recibimos agua y luego utilizamos motrocitos y regamos directamente a la raíz de las plantas? ¿Sí o no? No se ve el agua. Almacenamos, lo guardamos y podemos tener cosecha hasta todo el año. Y quisiéramos. Huánuco es rico en muchas cosas. Tanta diversidad que hay en Huánuco. Exportamos desde Huánuco a Guaymanto, uno de los productos ya poco a poco de bandera a nivel global. Tenemos estas cositas, estos frutitos negros, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman? Arandanos, ¿sí o no? Perú se está volviendo el líder de exportaciones y Huánuco tiene todas esas cosas y tiene distintos pisos ecológicos. ¿Por qué no los aprovechamos en toda su magnitud, en toda su potencia? ¿De qué depende? Por fin, ¿por qué no divulgamos como los chilenos? A ver, lo que no era suyo ellos divulgaban. El suspiro limeño estaba en Chile como chileno, imagínense. Pero se llamaba suspiro limeño porque si no nadie lo consumía. ¿De verdad? Bueno, pues, ellos tienen capacidad de divulgar hasta lo que no es de ellos. Nosotros tenemos que hacer eso, divulgar lo que es nuestro. ¿Saben por qué? Nuestras diversas papas todavía no tienen acceso al mercado de afuera. ¿Por qué? Porque no lo hemos divulgado todavía. Pero ¿cuántas papas ricas hay aquí en Huánuco? Quizás es una de las zonas más diversas en materia de papas. Yo me acuerdo mucho, corto una papa y está amarillito, está moradito, está azulito. ¿Sí o no? Y después en Lima cortan un chip de papa banuqueña y efectivamente igualito sus colores, sequito, qué rico se come esa papa. Y no lo frían, pues no la tosten con aceite. Aquí han aprendido aquí a tostarlo naturalmente. ¿Sí o no? Y pueden encontrar mercado allá. A mí me dicen, a mí me dicen que si consigues el equipo correspondiente apropiado, puedes realmente sin necesidad de mucho aceite hacer estas cosas y venderlo a mejores precios. ¿Sí o no? Pueden hacer esas cosas. Así es que ustedes tienen espacio para avanzar, riqueza, recursos para avanzar. No tienen que irse lejos para hacer esas cosas. Desde acá pueden hacerlo. Muchas cosas hay. El punto es, ¿queremos hacerlo? ¿Nos dejamos incluir por alguien que nos dice, no, lo podemos o podemos conocerlo nosotros? ¿Sí o no? Estoy emocionado, sorprendido por la iniciativa que todos ustedes jóvenes están tomando a futuro. Estos congresos regionales, organizados, dirigidos por ustedes y con apoyo de los profesores, etcétera. Pero cada vez están mejorando esas cosas. ¿Sí o no? Y cada vez ustedes se van dando cuenta de lo que necesitan. Cada vez que vayan a un coreco, asistan a todas las conferencias. No todo es baile, ¿de acuerdo? No, asistan a todo. Yo me molesté alguna vez en algún lugar y llamé la atención. Porque la noche anterior había un lleno en la fiesta, pero al día siguiente en las conferencias ni 25%. No, pues no, no están aprovechando. Está bien, diviértanse. Eso es bueno. También. Pero no pierdan esa otra oportunidad, ¿sí o no? De aprendizaje. ¿De acuerdo? A donde vayan, háganlo, jóvenes. Dejan bien puesto de dónde vienen, qué compromiso tienen con ustedes. ¿De acuerdo? Aunque sea, pues duerman en la conferencia, por no importa, pues estén todos. ¿De acuerdo? Háganlo. Háganlo. Y van a comenzar a comprender las cosas. Avancemos, por favor. El gran reto. Con esto voy a terminar, jóvenes. Porque el resto ya es lo que ya les presentaron la gente de Bancaio. Yo les voy a presentar cosas que no les han presentado a ellos. Estas cosas no les han presentado a ellos. Yo les estoy presentando. ¿Cuáles son los...? Quizá esta filmina así lo vieron, ¿no? ¿Cuáles son los retos que ahora enfrentamos? Mire cómo se fue la inflación. ¿Y por qué se fue la inflación? Precio de los alimentos, alto contenido importado y combustible, ¿sí o no? Y es que los precios a nivel mundial de alimentos, trigo, el problema de la guerra, ¿verdad? El problema del combustible luego de la pandemia, la paralización de los canales de suministros, ¿sí o no? Puertos, etcétera. Todo se juntó y por consciente saltaron los precios. Pero el Banco Central asume eso como un reto. Y miren lo que les estoy diciendo. Acaba de salir la inflación. Acaba de salir. Pero aquí esto es inflación hasta mayo, ¿ya? 8,1%. Acaba de salir la inflación. El INE lo publicó hoy día y está en 8,8% junio. Pero el Banco Central está trabajando. Ha estado subiendo su tasa de interés, ojo. Muchas veces cuando decimos que el Banco Central ha estado subiendo su tasa de interés, nos preocupan. Uy, está encareciendo el crédito, ¿sí o no? Y mucha gente primero resalta eso, que está encareciendo el crédito. Qué malo eso del Banco Central. Están destruyendo la economía. Cuando no se dan cuenta, los primeros gráficos que les había presentado. ¿Quién ha destruido la economía en realidad? Los altos niveles de inflación, ¿sí o no? Es lo que tienes que resolver. Ahorita. Ese es el gran reto. Y el Banco Central ha subido ya su tasa de interés desde 0.25 hasta 5.5%. Y si es necesario hacer más, lo hará. Pero les aseguro, las proyecciones que nos dicen. Recuerden, ¿quiénes trabajamos en el Banco Central? La gente que hemos estado en el curso de verano. ¿Qué tipo de gentes van al curso de verano? Prepárense, jóvenes, con fuerza. Y ellos, los mejores, los seis mejores, se quedan trabajando en el Banco Central. Todos ellos son técnicos del Banco Central. Estudian, hacen proyecciones, etc. Y nosotros estamos proyectando que a partir de julio-agosto comienza a reducirse la inflación. Y a estabilizarse finalmente aproximadamente entre el segundo y tercer trimestre del 2023. Vamos a llegar otra vez a niveles de entre el 1 y el 3%. Recuerden lo que les estoy diciendo. Miren el número de agosto, ¿no? A ver lo que me dijo el profesor Quisper, ¿verdad? Lo estoy diciendo ahora. ¿Cuándo lo estoy diciendo? El primero de julio. Miren, recuerden lo que el senador Quisper está diciendo. A ver, vamos a ver cuánto fue la inflación de agosto, ¿de acuerdo? Yo no. La inflación de agosto va a salir el primero de septiembre. Si sale más de 8.8% tienen derecho a reclamar al profesor. Ya no le creo nada a usted, ¿no? Tienen todo el derecho a decirme. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos la confianza de que ya se va a dar la reversión porque estamos actuando oportunamente. Estados Unidos recién ha comenzado a subir su tasa de interés hace dos meses fuerte, ¿no? Pero nosotros nos hemos adelantado porque sabemos la importancia, lo hemos sufrido, sabemos la importancia de tratar de estabilizarla. Avancemos una más. ¿Y por qué razones ha pasado esto? Obviamente ahí están, ¿no? Miren cómo están los precios en el resto. Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, ¿no? ¿Y por qué? Por la subida en precios de alimentos y energías, ¿sí o no? Por esas razones, ¿de acuerdo? Obviamente estos problemas ya les han presentado. Y lo siguiente ya es lo que deben haberles presentado. Pasemos una más, este, profesor Juan, por favor. Y a esto ya les han presentado, el reporte de inmunación. ¿Para qué voy a repetir? ¿De acuerdo? Pero, jóvenes, decisión existe. Compromiso existe por parte del Banco Central. ¿De acuerdo? Ustedes, en lo que están haciendo, la decisión probablemente ya existe. El compromiso existe. Piensen en esas cosas, jóvenes. Les aseguro, les aseguro que una vez lo razonen, lo piensen, van a reastinar su tiempo a partir de ahora en adelante. Esas 24 horas que ellos están acá. ¿Qué están haciendo ustedes? Si son de la misma generación, si son de la misma edad. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Sí o no? Miren. Muchísimas gracias. Un gusto de ver con ustedes.